Fiddle Entertainment, Portal Digital Ella es Natalia Vallejo A una semana de estrenar dos de sus producciones la plataforma VIX llevó a cabo la alfombra roja con ambos elentos La única manera de que acepte la impudicia de que esta casa de cultura lleve mi nombre es que quien la dirija sea la señorita Natalia Vallejo La Mujer del Diablo y la bioserie de María Félix Ladonia ya están listas para arrancar el próximo 21 de julio La Mujer del Diablo, protagonizada por Carolina Miranda y José Ron la historia se desarrolla en una maestra de preescolar con grandes aspiraciones que sueña con dejar su pueblo para dedicarse al turismo Natalia Vallejo Digamos que muy pronto se va a dar cuenta que se ganó la lotería ¡Suéltame, suéltame! Sin embargo su destino será completamente otro pues Cristo interpretado por José Ron se ha fijado en ella y tratará de conquistarla a toda costa así tenga que aparentarse a otra persona El elenco también lo conforma Adriana Javier, Azul, Marco Gustado, Ariana Saavedra, Sofía Lama, María de la Fuente, Leonardo Padrón, Patricio Willis, Jonathan Islas, Ariane, Lanús Guerrero, Mónica Dion, Alexa Perea, Irineo Álvarez y Eduardo Portejoz La vida de un hombre es la historia de sus obsesiones Yo soy una mujer con corazón de hombre La doña La doña Bioserie de María Félez Esta es mi verdadera historia ¿Quieres la revancha? ¿Tú qué crees? Una de la hermosa María Castígame Después de 20 años de su fallecimiento llega a la bioserie de una de las actrices más icónicas del cine de oro mexicano producida por Carmen Armendariz María de los Ángeles Félix ¿A dónde vas a ir, María? A donde sea que Enrique no me encuentre Disculpe, señorita Diga ¿Le gustaría a usted hacer cine? Quiero debutar en Plan Estelar Ha nacido la nueva estrella del cine mexicano La historia mostrará sus inicios, romances como alcanzó la fama y más Las tres actrices que estarán dando vida a María Félix desde su infancia son Abril Vergara, Jimena Romo y Sandra Echeverría quienes además comparten créditos con Máfer Suárez, Mauricio Salas Axel Rico, Ramón Medina, Elsa Ortiz Emiliano González Enocleaño, Iker Madrid Jos Gutiérrez, Tamara Yazbek David Caro, Rodrigo Magaña y Úrsula Pruneda Así que ya lo sabes A partir del 21 de julio a través del primer servicio mundial creado para el mundo hispano Hablante VIX podrás disfrutar de estas dos series Síguenos en nuestras plataformas digitales dale like a nuestra fanpage también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube